Si usted ya cumplió con su declaración de impuestos y le enviaron su reembolso, tenemos una sugerencia de dónde puede ir a cambiar su cheque al mejor precio. Débora Guites nos tiene la respuesta. Señora Débora, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por invitarme. Es un gusto tenerla de vuelta con nosotros. Y para mencionarnos, esta información de tanto interés para las familias. Muchos de los hispanos en la zona ya han cumplido con su requisito de cumplir con su declaración de impuestos antes de que se cumpla el plazo este próximo mes de abril. Pero se enfrentan ahora en un dilema, que no tienen dónde cambiar el cheque porque este año los reembolsos están siendo considerablemente jugosos, especialmente si se tienen dos o tres niños en casa. Y estas personas se ven entonces con un problema que no tienen dónde cambiar el cheque. ¿Usted cuál es el servicio que ofrece y por qué debemos ir a Cash Plus a cambiar nuestro cheque de reembolso? Primero, porque siempre tratamos con respeto a las personas. Y sí es un problema, y los felicito a todos. Hay muchos que hicieron todo como les aconsejamos en la televisión, de que hicieran todo como se debería hacer. Y tienen sus cheques. Están llegando muchas personas porque han ido con el cheque dos o tres días en el bolsillo sin poder cambiarlo en ningún lugar. Uno, porque les cuesta demasiado o no se lo cambian. Entonces, en Cash Plus tenemos la tasa más baja y el que llama por teléfono a todos, viene donde nosotros. El que hace la tarea y llama y pregunta en varios establecimientos a ver dónde le ofrecen la mejor opción, se queda con ustedes. ¿Cuál es la tasa que ustedes ofrecen entonces? Es 2.25. Entonces, dos dólares y veinticinco centavos por cada cien. Es fácil de calcular. Y eso no le podemos límites. O sea, si tienen un cheque de cinco mil dólares, se los cambiamos. Solo necesitan el ID con foto para yo ver qué son los que son. Me dan el cheque y yo he visto todo tipo de cheques. Entonces, dejen ese problema conmigo. Me dan el cheque, yo se los cambio. Incluso hasta los establecimientos bancarios han recomendado a su institución, a su negocio para que las personas lleguen hasta allí y realicen el cambio de cheques porque en los bancos no están efectivizando cheques de cuantiosas cantidades de dinero. Y también los cashier checks es un problema. Entonces, mucha gente va al banco y no se los pueden cambiar, pero me los mandan a mí porque me conocen, saben que tratamos con respeto y que les damos una buena tasa. Entonces, estoy muy orgullosa que hasta me recomiendan los bancos. Incluso hasta locales comerciales como Walmart o otras tiendas de cadena en donde se ofrece la posibilidad del cambio de cheques, ellos tienen una limitación, dos limitaciones. Uno, la tasa y segundo, el monto. De ahí que la opción perfecta entonces es Cash Plus. Sí, porque cualquier cheque, cualquier tipo de cheque, sí. Y ustedes están localizados en el Condado Collier en la zona de Golden Gate. Justo al ladito de Sweet Bay, en el Kmart Plaza. Además, este fin de semana están cercos a llegar a una gran meta que es recibir a mil clientes en su establecimiento en los últimos meses. Y usted tiene preparado una sorpresa grande para ese cliente número mil. Y es una sorpresa, entonces no voy a decir qué es, pero les aseguro que es buenísimo. También para la cajera o cajero que reciba ese cliente número mil y también para el cliente. Y ese cliente número mil que se concreta este fin de semana para que entonces lleguen hasta Cash Plus y usted pueda ayudarles. Como requisitos mencionaba, importante para cambiar el cheque del reembolso de impuestos es tener la identificación. Y eso, cualquier identificación, no tiene que ser la licencia. La licencia siempre sirve, pero si tienen otro ID, un pasaporte, una cédula, lo que sea, con tal de que tenga la foto, compruebo que son quienes dicen. Y en unos minutitos salen con el efectivo entero en el bolsillo. No hay límite, entonces. No hay tope de monto a cambiar. No, no. Y cualquier tipo de cheque. Yo los he visto todos. Taza competitiva, además de un excelente servicio y también la posibilidad de llevarnos una sorpresa si somos el cliente número mil. Una sorpresa enorme. Buenísima. Eso por el lado de los impuestos, señora Débora, pero también hay otra realidad que enfrentan los hogares. El cheque del reembolso es muy esperado, pero también hay personas que aún se encuentran en la búsqueda de dinero en efectivo para poder mantener la semana en su hogar o un avance de dinero. Ustedes también ayudan a los residentes en ese tema. Sí, es el dinero de emergencia. Y yo les digo a las personas, no esperen a esa gran emergencia. Claro, les ayudamos. Pero no esperen. Cuiden la salud financiera y protéjanse. Entonces, pueden venir con nosotros. Los requisitos son mínimos. Todos pueden sacar un préstamo. Y eso es lo que no entienden. Que todos podemos. Solo necesitan un cheque personal y su ID. Y que me traigan algo que demuestre un ingreso. Puede ser al talón del trabajo o también puede ser unemployment, social security. Un ingreso que venga, me lo traen a mí en 10, 15 minutos y yo les doy ese dinero de emergencia. ¿Y eso es a qué tasa? A 10%. Eso es por ley de Florida. Entonces, nunca dejen que se cobren más. 10 dólares por cada 100. Entonces, 200 dólares les sale 220 y el gobierno siempre les pone 5. Yo no puedo hacer nada con eso. Entonces, 200 es 225 hasta 500, que serían 555. Escriben un cheque. Yo les doy el dinero en efectivo. Cuidan lo que tienen que hacer. Regresan dos semanas, me pagan y yo rompo ese cheque. Así funciona. El avance es por dos semanas entonces. Y puede ser hasta un mes. Si es un cheque de social security que les llega mensualmente, puede ser hasta un mes, sí. ¿Qué cheques entonces se pueden efectivizar? Los social security, también la ayuda federal. Y claro, el talón de trabajo. Uno, dos. Ahí vemos. Me traen los talones social security, unemployment, cualquiera de esos. Que muestre un ingreso. No tiene que ser nomás un trabajo específico. Qué forma maravillosa de ayudar a la comunidad. Señora Débora, queremos desearle la mejor de las suertes, agradecerle por siempre, ofrecerle servicios de interés a nuestra comunidad. Y bueno, que el cliente número mil se concrete en los próximos días para que usted pueda develar esa gran sorpresa para ese cliente. Y no solamente prestar un servicio financiero, sino también generarle una alegría a esa persona que va a llegar a su local. Me pongo feliz yo también. Me encanta. Claro que sí. Además ha sido su meta y para nosotros ha sido un privilegio también apoyarle y continuar con usted durante todos los siguientes meses, escalando sus metas y todas las previsiones que usted tiene para el servicio que ofrece. Y ayudando a la comunidad latina. Estamos en el corazón de Golden Gate. Claro que sí. Muchísimas gracias. Esperamos tenerla de vuelta una vez más con nosotros. La información de contacto de Cash Plus estará disponible por medio de nuestro sitio en la red. Además de esta entrevista, también consta en The Latinos Magazine. Visite www.delatinos.tv, punto de partida para siempre. Estar bien informado. Ahora conozcamos qué tenemos en el calendario comunitario. ¡Abracemos la diversidad y reforcemos nuestro mundo! Es el eslogan del Cuarto Festival de la Diversidad de Hodges University a celebrarse el sábado 5 de marzo desde las 12 del mediodía en el Sogden Regional Park en Naples. Habrá entretenimiento para todos, música en vivo, comidas, el desfile multicultural y mucho más. La entrada es gratis. Cuarto Festival de la Diversidad de Hodges University, sábado 5 de marzo, 12 del mediodía. Hodges University y Azteca América te invitan. La entrada es gratis. Ahí tienen la cita entonces para este próximo 5 de marzo. Pero antes recuerde que Estero Urgent Care anunció la realización de la feria Un Asunto del Corazón, un evento gratis enfocado en la prevención de enfermedades del corazón con énfasis en la obesidad infantil. La actividad está programada para el 27 de febrero en Estero Urgent Care. Los asistentes recibirán consejos médicos en prevención de problemas del corazón por parte del reconocido equipo de doctores que forman parte de Estero Urgent Care. El personal de la clínica también estará realizando chequeos de diabetes e hipertensión, así como de arteria carótida. Asimismo, se ofrecerá chequeo del índice de masa corporal a todas las personas que asistan, especialmente a los niños.